El jurado valoró expresamente la labor desarrollada en la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y la capacidad de extender al mundo del trabajo la cultura de la prevención. La Asociación de Empresarios del Polígono creó en 2002 el servicio de primera intervención ante la inseguridad y falta de equipamientos para hacer frente a un incendio. A día de hoy el servicio cuenta con ocho profesionales en la extinción de incendios que atienden al colectivo industrial en horario de 24 horas los 7 días a la semana. En este ámbito el servicio de primera intervención desarrolla una campaña informativa y de promoción de simulacros de emergencia en las empresas totalmente gratuita para sus asociados y con el objetivo de formar a todo el personal en las rutinas de acción para afrontar una situación de peligro y cumplir con la normativa de autoprotección. La labor es coordinada por un cabinete de prevención creado para sensibilizar en materia de seguridad.